Música Amigos estamos ya en el jueves 15 de octubre y nos acercamos al salmo de hoy que es el número 97 El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamemos al son de clarines Al Señor nuestro Rey Salmo 97 hermoso Donde dice el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Este salmista expresa en esta oración porque cada salmo es una oración Su reconocimiento de la fidelidad de Dios Su amor Que es un Dios leal, que no nos falla Nosotros podemos fallar a los demás, de hecho fallamos Pero Dios no Él ama y es leal Ha dado a conocer su victoria Ha revelado a las naciones su justicia La tierra entera La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios En la mentalidad del mundo antiguo Dios muestra su amor, su lealtad en una guerra aplastando al enemigo Ha revelado a las naciones su justicia, su victoria Victoria en la batalla, victoria en la guerra Así es como ellos pensaban que Dios era fiel y amoroso Nosotros hoy sabemos que la mayor batalla está aquí adentro La mejor victoria es dentro de nosotros cuando nos sobreponemos de la depresión, de la soledad Cuando nos sobreponemos del pecado y de las tentaciones Ahí vencemos Por eso dice el salmista Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Es una celebración, es una alegría Porque Dios ha mostrado su amor y su lealtad en la victoria Dios con el regalo de la vida de cada día Nos demuestra su amor y su lealtad Todos los días, queridos amigos Tenemos muestras del amor y la lealtad de Dios Con el milagro de la vida, el milagro eucarístico El milagro de tener pan en nuestra mesa Eso es lo que demuestra el amor y la lealtad de Dios Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks